Los peores haters de Alexa Bliss Lexis Kaufman, o mejor conocida como Alexa Bliss Es una super estrella, una luchadora Que trabaja para WWE Y es normal que al trabajar en una empresa Cuyo alcance es de millones de personas Tenga una gran cantidad de gente que le quiera Pero también una gran cantidad de gente que le odie El día de hoy nos echaremos unas cuantas risas Con usuarios que grabaron un video Y posteriormente lo subieron a YouTube Mostrando su odio hacia Alexa Bliss Si es que les garantizo que el video de hoy va a estar Para chuparse los dedos Si es que ya que los puse en situación Vengan a esa intro de mierda Como dijera mi compa el demente Y empecemos con el video La gente de YouTube estamos en un video de la WWE Es porque odio a la puta de Alexa Bliss Es bueno, si eres fanaticado de esta luchadora Pues no mires este video Y vete a ver Luisito Comunica XD Es sobrevalorada si carajo es sobrevalorada Si eres uno de los pajeros ustedes dirán Oye hijo de puta, Alexa Bliss es una de las mejores divas Alexa Bliss es una de las mejores divas Mejores divas En pleno 2018 Después de dos años de intentar hacer una revolución femenina Llega un estúpido loquendero como este Y le llama divas a una luchadora Porque son luchadoras Creo que divas es un término muy, muy de la prehistoria Te invito a evolucionar Tenía talento en NXT Pero cuando subió al roster principal de SmackDown Y Raw No mostró su talento de NXT Así que para mi es una de los bultos Opiniones como esta Donde le dicen a una luchadora Diva Y aparte bulto O luchador bulto Dan mucho asco En donde pongo la basura Ahí voy a meter tu video Y también tu canal de mierda Bueno cuando los gerentes generales de SmackDown Laif Daniel Brian y el viejo Shane McMahon Presentaron los nuevos títulos Para la marca azul bueno Becky Lynch Siendo la primera campeona de WWE Pero en 5 putos meses esta mierda Se consagrió la nueva campeona de SmackDown Bueno Al parecer aquí el amigo está enojado Porque Lex Arliss Tras casi medio año de haber subido al roster principal Ganó su primer campeonato Déjame decirte que no sé qué es lo que pienses Que los luchadores van a hacer a un programa como WWE Pero yo tengo entendido que van a ganar campeonatos No es obvio Bueno cuando esta primera se encontró un gran feudo con Negromi En la cámara de la eliminación Que creen estuve feliz porque perdió en la cámara de la eliminación con esta negra Hijo de su qué horror O sea En un minuto y medio de video Ya dijo bulto Ya dijo diva Ahora Naomi le está diciendo Negra Déjame te paso el contacto de unos bueyes que vendan máquinas del tiempo Porque creo que tu lugar está en el siglo pasado Y tu cerebro no da aún para la evolución Pero al día siguiente la perra barata de Naomi Su perra Perra Ahora le estoy diciendo perra a Naomi A ver te invito a que vayas con tu mamá y le digas que es una perra Y te aseguro que el putazo que te va a dar en el hocico Que te va a sacar como tres dientes No te va a dejar volver a decir esa palabra No a Naomi no es de mi agrado No te lo voy a negar Pero respeto ante todo Pareció en mi marca favorita Rau Ganando una oportunidad en Payback Contra mi luchadora favorita Bailey Pues que creen la muy perra barata Derrotó a Bailey en Payback Puta perra negra Pulto Diva Un minuto y cuarenta de video Es que te lo juro que ya entiendo Por qué tienes nada más Ciento cuarenta y tres suscriptores Porque no aportas absolutamente nada A la gente que entra a ver tus videos Aquí dices ¿Por qué vos digo Alexa Bliss? Me acordé Digo estupideces Al por mayor en tres minutos Y así la gente ya se va a tener A lo que va a encontrar en tu canal Que es absolutamente una porquería No puedo creer que gente como tú Sigue existiendo aún Y lo peor del caso Es que este video Es de marzo del 2018 O sea es de este año Después de tanta evolución Que se ha mostrado en la sociedad Sigue habiendo una parte Donde existe gente tan idiota Como esta persona Y me disculpan Pero una persona que está siendo machista Que está denigrando Es una idiota Y los haters de Alexa Abrísme los pasos por los huevos Es que cuando creo que este muchacho No la puede cagar más La cara O sea está diciendo que a los haters De Alexa Bliss Se los pasa por los huevos Pero si tú eres un hater De Alexa Bliss Entonces te estás pasando Por tus propios huevos Pero mira ya que veo que te encanta Que la gente se pase cosas por sus huevos Aquí tengo tu canal Aquí tengo tu canal Me lo pasara por las nalgas Me lo pasara por los huevos Pero con el simple hecho De que tu canal Este en la pantalla En mi celular Esto automáticamente Se volvió una mierda Yo voy a poner este video En vidme YouTube Y Facebook Solo quiero hacer Este un pequeño video De por qué Yo y un fan de Boston A.K.A. Chris Michaels Lo amo Alexa Bliss A ver, a ver Vamos a entender Las cosas Al parecer Este muchacho Le encanta Dar su punto de vista Gritándolo Como para que cobre Un poquito más de fuerza Entonces Quiero ver si esto funciona Así es que vamos a hacer Una llamada La cerveza artesanal Oye wey Sabes por qué No me gusta La cerveza artesanal Sabes por qué Creo que apesta La cerveza artesanal Pues porque apesta Was only given the belt Because she's blonde Pretty And had no fucking talent She is the equivalent To fucking Kelly Kelly Ahora se empieza A soltar cosas Diciendo que solamente Le dan los campeonatos Porque es bonita Porque es rubia Está haciéndole una comparación Con Kelly Kelly No es el equivalente A Kelly Kelly Alexa Bliss Es el equivalente A una mujer Que nunca podrá ser tu novia Y she got the belt Because she suck Because she gave So many fucking blowjobs To Vince McMahon Y volvemos A lo mismo A tratar mujeres Como objetos Que una mujer No pueda destacar Por su talento Por sus habilidades Por su carisma A fuerza Tiene que destacar Porque le está haciendo Favores sexuales A otros No entiendo bien Cuál es la situación Y es que estás enojado Porque al parecer Un blowjo Es algo que nunca Has tenido en tu vida Es que nomás imagínense Estar él con una chica En el acto La chica le está haciendo Un blowjo A él no le gusta Y le empiezan a gritar Pero no te preocupes Hay muchas páginas Triple X Que sé Que visitas Muy a menudo Al final del video Dice que él está orgulloso Porque hizo Este video Demasiado rápido Claro Como tu rendimiento En la cama Y este se la pasa Todo el video Diciendo que Cómo es posible Que Alexa Bliss Haya ganado El Elimination Chamber Subió este video Después del Elimination Chamber Hace unos meses Cuando hubo gente Como Naya Yax Y es que ahí está El primer error Naya Yax Ni siquiera estuvo En esa lucha Ella se enfrentaba Esa noche Ante Asuka Donde cayó derrotada Entonces Madre mía Cuanta estupidez En un solo Video Y dice Que Que la gente Pequeña O sea Tiene mucho resentimiento Con la gente Pequeña Porque No es posible Que tengan éxito Amigo No sé si tengas Novia O estés casado Pero lo más probable Es que tengas Un problema Con Con una Imperfección No Ahí En una parte De tu cuerpo Y por eso odias Las cosas Chiquitos Luchadores pueden tener Campeonatos Se trata de Talento El talento No mide La estatura No mide El color de piel El talento Solo mide La capacidad Que tú tienes Para llevar a cabo Algo Y te quejas De los luchadores Pequeños Diciendo que son Unos fracasados Cuando lo único Pequeño Parte de Tu cosita De ahí abajo Es tu cerebro Porque en un minuto Con veinticinco Acabas de quitarme Las ganas de cenar You're wondering I'm wearing headphones Just because I'm cool Hola nena Que onda Salimos o que Ah que por qué estoy Utilizando audífonos En una alberca Ah pues bueno Porque soy cool Alexa Bliss The Raw Women's Champion The Goddess The WWE And the girl Who got a haircut From a skunk ¿Qué pasa diciendo Que Alexa Bliss La diosa de WWE Lo que tú quieras Tiene cabello de zorrillo Cabello de zorrillo Además no sé Con qué cara Vienes aquí a criticar Alexa Bliss Cuando tú tienes Un cabello de piña Volteada Dice que si Vince McMahon Está viendo este video Que debería despedir a Alexa Hablir en la lista De Vince McMahon Donde tienen que estar Checando qué hacer Ver los videos De tu canal Está en Ah sí No está Porque no es nadie Para Vince McMahon Alexa Bliss If you're watching We hate you No matter what And when you were At Raw When I went I I mean the first Thing I said She's a toll She's a toll Jerk La primera cosa Que va a hacer Isaiya Cuando vea Alexa Bliss En un live En un show En Raw Va a hacer decirle Que es una tonta ¿Por qué hay gente Tan mala en este mundo? Bueno gente Hasta aquí Llegó el video De hoy Si te gustó Deja tu like Suscríbete Y también Compártelo Con todos tus amigos Para que nos echemos Unas risas Con estos haters De Alexa Bliss Mi nombre es Brook en Haver Crítico de todo Experto de nada Y espero que tengas Una noche Muy too sweet Y recuerda Que te espero Lunes, martes Y miércoles Al Terminal Raw Smackdown Y NXT Aquí en el canal Para hacer un directo Post show Adiós Les dar maldición Les dar maldición Nadie aquí te quiere Y aún así eres campeón Les dar maldición Les dar maldición Nadie aquí te quiere Y aún así eres campeón Aparece, aparece, aparecete Haz más movimientos No un suplex No un suplex